Yo soy Genara, vengo de Málaga y vengo a echar un ratito a cantar. Yo empecé con veintitantos años a cantar, ni yo misma lo sabía, ni mi familia menos, porque nadie me había escuchado cantar, porque era muy tímida, pero me se brindó la oportunidad de trabajar cantando y me lancé a ello. Me abrieron muchas puertas, he cantado con gente muy especial, para mí en primer lugar es más especial de todas las especiales con mi padre, Genaro Cortés, que es cantaón, y luego ya me han llamado los mejores también del flamenco y de no flamenco también, pero ahora hay un momento que ya sabemos todo el mundo con el COVID lo que ha informado. Vengo aquí a Tierra de Talento porque hace mucho que no me subo en el escenario y tengo muchísimas ganas de trabajar y muchas ganas de cantar e intentar pasarlo bien y hacerlo disfrutar. Allí ese hombre que tú ves, ahí. Que aparenta tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Que aparenta tan galante, tan amable, ya he pusido. Solo se va a hacer sufrir. Hay ese hombre que tú ves, ahí. Hay ese hombre que tú ves, ahí. No a mí Vaya ese hombre Que tú eres Ahí Que aparente Ser divino Tan amable Y inclusivo Solo sabe, solo sabe Y hace sufrir Jesús, un gracioso Y un estúpido, increíble Llegó y se enganchoso Un payaso vanidoso Y sufrir, un resumido Corazón, un rencoroso Que no tiene corazón Llega de celo Sin razones ni motivo Como el viento espetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro Decidimos falso O malo, rencoroso Que no tiene corazón Que no tiene corazón Que no tiene corazón Gracias.